Y no veamos, hermanos, quien vino, quien no vino, gozémonos en el Señor, hermanos, que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, que Dios le bendiga más. ¿Cuántos han venido gozosos esta noche? ¿Cuántos han traído alabanza para el Señor? Dios es Jesús. Saludos a sus hermanos si aún no lo han hecho. Mientras yo leo en su palabra, Salmo 16, 11, dice su palabra, Orando al Padre, Hijo de Víctor Santo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, haz plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar donando la alabanza al Señor, que dice, Te alabaré, oh Señor. Gloria a Jesús. Vecido de tu persona, se han acercado en tu alma Por aquí El alma del señor, un corazón Tus maravillas me cantaré, me pozare en el cielo Mis enemigos, mis enemigos llevaron la cara, cayeron y llegaste de ti Porque tú has mantenido mi causa, no sabré nada que vengo de Dios De Dios, de Dios Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Mis enemigos llevaron la cara, cayeron y llegaste de ti Porque tú has mantenido mi causa, no sabré nada que vengo de Dios De Dios, de Dios Te alabaré, te alabaré Te alabaré, 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 te alab Señor, 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 mi corazón. Señor, 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 Señor de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Amén, Aleluya Gloria a Dios Señor, Señor en esta hora por que tú nos has amado con un amor sin condición Gracias, Señor y Dios Gracias, Señor por este amor Gracias, Señor y Dios La alma llena el mundo de tu alma de tu alma que es la cumplida de tu alma de tu alma locado Amor, sin condición, eres a ti. Gracias, me doy gracias, por tu perdón la salvación eres a ti. Amor, sin condición, amor, sin condición. Amor, sin condición, amor, sin condición, amor, sin condición. Amor, sin condición, amor, sin condición. Gracias, me doy gracias Por un reto lanzadas yo y el amor Con tu condición Con tu condición Con tu condición Con tu condición Gracias, me doy gracias Por tu amor te conllejo en esta luz Gracias, me doy gracias Por un reto lanzadas yo y el amor Con tu condición Con tu condición Con tu condición Con tu condición CANTO, CANTO, QUE Pesare Amor, sorry Mayor, SANTO Mayor, SANTO Mayor, SANTO Mayor, SANTO consumers Una vez más, vamos a dar al huevo, que linda gracias. Gracias, señor. 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 Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor 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 Gracias, señor